Nosotros queremos aclarar esto porque hay un montón de consultas, porque parece que ha sido un boom en todas las capacitaciones. Nosotros empezamos con el ciclo de capacitación en Cerrito y de golpe se ha destapado en todos lados. La verdad que no sé si necesidad o negocio, me está quedando la duda, porque fui la primera que abrí el ojo y yo dije, acá hay algo que no me está cerrando muy bien. Porque empezaron a llovernos de gente muy desconocida, de otras provincias, de otros lugares, que no es la gente común que nosotros contratábamos y la gente que traíamos, o nosotros mismos siendo capacitadores. Entonces empezaron a caernos consultas, demasiadas te diría, no tendrían, digamos, anormales, cuando empezamos el segundo ciclo de talleres y de capacitaciones que empezamos ahora después de las vacaciones. Entonces queremos aclarar, nosotros tenemos una sola capacitación en este momento en marcha, que se va a hacer, que es el seminario, porque es un seminario encima, de evaluación educativa, que es el licenciado Andrés Casareto, que todo el mundo lo conoce, sabe lo excelente que es, la formación que él tiene, es de acá, como yo siempre digo, es nuestro, trabaja en el consejo, se jubiló, por eso puede dar las capacitaciones sin ningún problema. Está ofreciendo un seminario que dura, o sea, por eso el puntaje, porque ahí fue lo que llamó la atención, unos puntajes altísimos en un día, en un encuentro de dos horas o de tres horas. Eso no es normal, no es correcto, y está fuera de la normativa. Eso hay que aclararlo, y eso en algún momento, mejor dicho, ya saltó, ya está desde, pueden averiguarlo cualquiera, pasó en La Paz, pasó en Boril, pasó creo que en Santa Elena, pasó en Consejo de Uruguay, en Concordia, o sea, en lugares donde se empezó a destapar esto de que cómo, se te dan 200 horas, 100 horas, y te dan un solo encuentro. Entonces, eso no es normal. Entonces, nosotros tenemos este, digamos, ciclo que empieza con este seminario de evaluación educativa, que van a ser dos encuentros, empieza acá el 9 de agosto, que ya estaba pedido el Salón Cultural, esto ya está hace rato, lo que pasa es que estábamos en vacaciones, y quién mira una capacitación en vacaciones. Así que, bueno, recién lo lanzamos hace poquito, ya con todo organizado, tanto María Grande también ya estaba notificado, teníamos todo el Salón pedido. Y va a ser dos encuentros, uno en agosto, uno en septiembre, una apoyatura virtual, como corresponde, porque él me dijo yo que esto quiero que se siga, que realmente se capacite y no compren puntos. Porque no es lo mismo que vos seas un docente capacitado, que el día de mañana nuestros hijos van a recibir ese docente capacitado, que aquel docente que está comprando puntos. Y va dos horas o va tres horas, no es lo mismo. No es lo que queremos nosotros, y eso lo hemos dicho siempre. Así que va a ser esta capacitación en dos encuentros, más uno virtual, y además regala su libro. Que yo le dije, Andrés, yo te agradezco, porque sé que fue mi jefe durante dos años, Andrés, cuando yo trabajé en el consejo. Nos conocemos de hace años. Yo le dije, yo te agradezco que vos estés haciendo esto por nosotros en Cerrito, y bueno, ahora en María Grande, porque sé del valor que tiene, porque me lo regaló el libro, y ya lo leí, y sé lo valioso de la gente que escribe en ese libro, y realmente te queda para vos incluso replantearte otras cosas, después que haces el curso con él, este seminario, te queda como para ver, vos leés, y te aclara lo que él te explicó en el seminario. Entonces eso es lo que me pareció más interesante que otra cosa, digamos. Así que bueno, estamos también trabajando con otros pueblos que nos están llamando, nos conocen, saben la trayectoria, saben de la seriedad. Entonces lo que nosotros estamos haciendo sobre todo es avalar, Sergio, porque en esto estamos jugando nuestra trayectoria. Nosotros estamos avalando una capacitación que sabemos de dónde viene, que se presentó al consejo como corresponde, porque no solamente es la resolución, sino la devolución de la resolución. Todo docente debe saber que la 41-20, que es la resolución de capacitaciones, te establece, primero, que tenga aprobación por la cantidad de horas, que se dicte la cantidad de horas, y además de eso, puede ser encuentro reducido porque podés dar las actividades no presenciales, perfecto, pero no dos horas. Y a su vez hay una devolución después de toda la gente que se capacitó. Vos has visto que has ido a nuestras capacitaciones, y vos ves que le hacemos firmar una planilla, esa planilla tiene que ser elevada al consejo. Además de eso, ¿cuánta gente se becó? Tiene que haber becas, sobre todo en instituciones públicas. Tiene que haber un impacto, es decir, un escrito, que me ha tocado a mí hacerlo, por eso te lo digo, porque me ha tocado a mí describir cuál fue el impacto en lo pedagógico, por ejemplo, sobre la temática, y qué se modificaría en un próximo encuentro, por ejemplo. Si no está eso, la resolución no tiene validez, porque la 41-20 es entera, desde el primer ítem hasta el último. Y nos ha tocado que a dos años, incluso de algunos cursos, nos han mandado a pedir el impacto para reconocer la resolución. Que me tocó este año, por ejemplo, mandar de la jornada del año pasado y del foro del año pasado, para que le puedan acreditar a los docentes el puntaje que estamos pidiendo. Entonces, eso me parece importantísimo que se sepa, porque es lo que legalmente está establecido, y no se pueden asombrar después si no te cargan la resolución. El docente tiene que saber. Es como cuando vos decís, no podés argumentar ignorancia de la ley. Vos no podés cruzar un semáforo en rojo diciendo, no sabía que te penaban. Porque la ley está. Si vos no la querés, digamos, no la querés conocer, porque te conviene, porque querés comprar puntos, bueno, es tu problema. Pero esto va a caer seguramente, ya se sabe, ya se está haciendo. Así que es muy importante la seriedad, la responsabilidad, y en eso estamos nosotros. De esa manera trabajamos nosotros. Por eso le agradecimos el otro día la cantidad de gente que llamó para consultar, la cantidad de gente que está confiando, o sea que confía. Y la verdad que muy contento de traer gente conocida. Tenemos otros incluso ya para ofrecer más adelante, pero vamos viendo, ¿viste? No podés saturar tampoco. No. En una situación financiera que no es la ideal. No es la ideal la situación financiera y otra cosa, no todos quieren los mismos cursos. O sea, vos vas viendo. Yo estoy tratando de traer, por ejemplo, hace poco trajimos a este Timo que fue hermoso y fue re poca gente. El tema es suicidio, Sergio. Que la señora esta la conoce todo el mundo, que es de acá de Entre Ríos, espectacular. Está bien, no te daba puntaje, te daba diez centésimos porque estaba avalado por el municipio, fíjate. Que ella ya lo tenía la resolución del municipio. No la sacamos nosotros. El decreto municipal ya estaba. Y no fue casi nadie. Y sabemos que es una problemática seria, que el docente tiene que tener herramientas. Nosotros queremos capacitar, no vender puntos. No es nuestra forma de trabajo. Somos todos docentes, los que trabajamos voluntarios. Por lo tanto, ahí está la diferencia. Y eso es lo que estamos tratando de avalar. Y el datatismo fue espectacular. Que hasta a mí me gustó, que yo no tengo nada que ver. Mi hijo, que tiene 14 años, estaba instalado, no podía sacar. Y encima duraba, por ejemplo, tres horas. Bueno, duró cuatro. Porque el capacitador se enganchó con la gente, se quedaron y siguieron a las nueve y media, no lo podía sacar del salón. Eso me parece que es lo satisfactorio, digamos. Lo que debe ser, por lo menos para nosotros, es así. Gracias. 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 Gracias.